... Bueno, aquí nos encontramos en el Consejo Popular de Matías. Mi nombre es Benito Guerra Merín. Trabajo como subfrutuario en la CC de Ignacio Pérez. Me dedico en el patio que era producción de hortalizas, condimentos frescos. Bueno, háblemos un poco sobre cómo ha comenzado usted con la producción de estas hortalizas aquí en su patio. Me narraba usted anteriormente que es una experiencia que ya lleva años acumulando. Entonces, que me pueda contar cómo inició, con cuáles recursos contaba inicialmente para estas producciones y cómo la mantiene hoy. Sí, chico. Mira, este patio de hace muchos años nosotros nos lo dedicamos por una necesidad. Surge el gran periodo especial y nos dedicamos a partir del día a transformar el patio. Tenemos frutales, algunas plantas de guineo y eso, pero bueno, las fuimos sustituyéndole progresivamente y con los recursos de la localidad, pedazos de ladrillo que bota la gente, piedra de los cañados, pedazos de fibro con lo que aparezca, fuimos levantando la guardera. Hasta los días de hoy, que bueno, lo hemos ido manteniendo de forma sostenible porque nos da resultado. Aquí está el sustento de la familia, más el excedente de producción, de producción. Todo lo que nos sobra se lo vendemos a la comunidad, ya sea en el pueblo o aquí mismo en el barrio, vienen a buscarla en dependencia. De una forma u otra, la semilla la tratamos de producir nosotros mismos, lo que es la lechuga, el ajo porro, que es una semilla que uno mismo la puede producir, el ají. Y no así el repollo, el tomate lo producimos nosotros mismos también. No contamos con las variedades de acuerdo a la época, ahora mismo la lechuga, que tenemos la semilla que tenemos, una lechuga ya de año, pero bueno, seguimos produciendo. ¿Y cuáles son las producciones fundamentales que tiene aquí en su huerto? Bueno, ahora tenemos sembrada la lechuga, el ajo porro, el cebollino, repollo, tomate, tenemos un poquito de ají, tenemos pimiento, tenemos un poquito de pepino, unas remolachas, zanahoria, son los cultivos así que tenemos ahora. Bueno, chicos, mira, dificultades como tal en sí no es que tengamos ya males dificultades. Bueno, nosotros sí, porque ¿qué sucede? Estos huertos están diseñados para que la familia sea la máxima responsable de todo el quehacer del huerto. Aquí no interviene nada. Ah, bueno, sí, si pudiéramos contar con una tienda que antes existía, antes existía una tienda donde te vendían las semillas certificadas, semillas de calidad, variedades que están más frescas, nuevas variedades que están saliendo. Ahora teniendo en cuenta, tú sabes que la temperatura, ya hay variedades de lechuga para casi el año entero, que nosotros hoy no la tenemos. De tener esas posibilidades que nos vendan, se nos facilite la venta de esas semillas, pues mira que mejoraríamos grandemente, porque yo ahora tengo que cambiar. Una vez que termine la lechuga, debo cambiar para pepino, para cultivos de verano, pero que sabemos que hay semillas de lechuga misma que ya se cogen hasta el mes de junio. Bien, y nosotros aplicamos técnicas porque podemos protegerla con guano, con el patio tiene la responsabilidad de garantizar sin que nadie te aporte nada. Eres tú el máximo. Tú puedes coger una olla, sembrar en una olla, en una cazuela vieja, un tanque que está podrido, aparentemente inutilizable en el patio, que a veces lo que estorban, y lo pones a producir alimento, fácil. Tú buscas un poquito de materia orgánica en un vertedero, recoge, limpia y saca la tierra fértil, llenate una vasija y ya tienes tu alimento que garantiza en la casa. Ahora, las semillas, sí, sí, es uno de los temas, pero no es que no, el patio tiene que producir hasta su propia semilla, si no, no logra los resultados. Si depende de otro, esto no se logra. Eres tú el máximo responsable de lograrlo todo. Sí, chico, mira, esto no es un consejo, sino es decirle no más, ya lo que se dedican a esto y otros que se quieran dedicar no es difícil, no es una tarea imposible. Un muerto en una casa representa la vida, el costo, toda familia sabe que tú tienes la carne y solamente en especies, condimentos para esa carne es mitad por mitad. Entre el ajo, la cebolla y el cilantro, cuando sacamos los números matemáticos, no fallan. Y eso tú lo puedes lograr en tu casa, en un recipiente, en una vasija y no es difícil. La cantidad de agua a gastar es insignificante. Eso no, eso no. Esto es agua manual, sistema todo manual y exhortarlo a que aprovechen el patio, darle una utilidad eficiente. Ahora mismo se trabaja mucho contra la campaña del mosquito, porque hay mayor eficiencia en vez de estar limpiando por gusto el patio y sembrarlo de algo productivo, ya sea aboniado, ya sea yuca, ya sea una hortaliza. No tiene que solamente ser hortaliza, puede ser un surco ñame, algo productivo. Y acabamos hasta con los huertederos que tenemos a veces en la propia casa. Gracias.